Paris Saint-Germain 0, Bayern de Múnich 1 Y bueno, el Bayern que consigue su sexta Copa de Europa, consigue su segundo triplete, o sea, espectacular O sea, lo del Bayern es espectacular, pero para mí más espectacular es el trabajo que ha hecho Flick O sea, bueno, quiero primero comentar el partido porque, a ver, es un partido, de mi punto de vista Que ha tenido ciertos momentos en que el PSG, sobre todo en los primeros 15-20 minutos Había la sensación de que era superior al Bayern, o sea, le está costando mucho, sobre todo, salir desde atrás Porque el PSG estaba pensando muy bien arriba Y daba la sensación de que el PSG, pues, podría caer el gol en cualquier momento Y de hecho, tuvo una ocasión muy clara, tuvo una ocasión muy clara con Mbappé Y luego, bueno, tuvieron dos más, pero vamos, o sea, sobre todo la de Mbappé Es clarísima, o sea, para mí es la más clara que tuvo el PSG en la primera parte Luego sí que es verdad que el Bayern también, sobre todo eso, ¿no? A partir del minuto 25-30 Que a partir de que, sobre todo, consiguen, ¿no? El dominio del balón, consiguen, pues, encerrar al PSG Consigue dominar, consigue, sobre todo, pues, para mí con un Thiago espectacular Sacar el balón desde atrás, o sea, el partido de Thiago para mí es impresionante O sea, impresionante Sobre todo lo he dicho en la labor de sacar el balón jugado, o sea, impresionante O sea, impresionante Y bueno, pues, la verdad es que lo he dicho, o sea, para mí los primeros 15-20 minutos Pues podríamos decir que son del PSG Porque aparte no daba la sensación de que lo estuviera pasando mal el PSG O sea, todo lo contrario, estaba sintiéndose cómodo Era el Bayern que estaba sufriendo No conseguía, pues, encontrar el dominio del balón Cosa que en este Bayern, pues, es muy importante Para generar superioridad hacia los rivales Y bueno, el PSG no lo está haciendo bastante bien O sea, lo está haciendo bastante bien Pero lo he dicho, o sea, a partir del minuto 25-30 Pues el Bayern Podríamos decir que se espabiló un poco más, ¿no? Metió una marcha más, podríamos decir Y terminó la primera parte, yo creo que con mejores sensaciones de las que empezó, ¿no? Para mí en la primera parte yo creo que el resultado es más que justo Hubo la polémica, ¿no? De la última jugada de Mbappé Si es penalti, para mí sí es penalti Sinceramente, para mí sí es penalti como el que luego le hacen a Lewandowski En la segunda parte, en los últimos minutos Para mí, los dos son penalti, sinceramente Pero, bueno, o sea En base a las ocasiones El Bayern tuvo dos de Lewandowski El PSG tuvo la de Mbappé La de Neymar también al principio Con lo cual, pues, yo creo que lo más justo hubiese sido Bueno, como quedó la primera parte en un empate Luego jugarse a destacar de la primera parte Por el hecho, Thiago me gustó bastante, en general En todo el partido, luego En la primera parte, pues Del Bayern, aparte de Thiago Me gustó bastante Kimmich Y luego, pues, de... Y bueno, sobre todo Noyer, ¿no? Salvando al Bayern en esa ocasión de Neymar Y luego, pues, por parte del PSG A mí me gustó bastante Perdón, me gustó bastante Marquinhos Estuvo muy bien en defensa Pero bueno Luego empezó la segunda parte Los primeros minutos de la segunda parte fueron Un poco, ¿no? Como la primera parte, ¿no? Como de superioridad, ¿no? Del PSG Pero nada, o sea No duró prácticamente nada Marco el gol Coman a partir de gol Para mí Es cuando El Bayern Se crece Se crece, vamos O sea, digamos que activa, ¿no? El modo O sea, es decir atrollador No, el modo arrollador Es impresionante O sea, lo de estos jugadores O sea, lo que se han dejado hoy en el campo O sea Impresionante O sea, lo he dicho Sobre todo a partir de gol O sea, fue un rodillo O sea, fue un rodillo El PSG Sí que es verdad que creo Porque a la contra Pues tuvieron ocasiones Pero O sea El dominio lo tuvo el Bayern O sea Los movió por todo el campo En la presión O sea, es que parecían El Liverpool de club Que es una cosa Parecían aviones O sea, es que parecían aviones Los del Bayern Comparados con el PSG También que sí Que intentaban Pero Más allá de alguna contra O sea, es que prácticamente No hacían nada Y lo he dicho Sobre todo al partir Del gol de Coman Que para mí Es un golazo Básicamente Por la jugada ¿No? Por la jugada Que es Porque es una jugada Que Bueno, pues Prácticamente Casi a un toque Casi a un toque La construyen Le llega el balón a Kimmich Y bueno El pase de Kimmich es Bueno Que es Que decir No de este jugador Que hoy Pues ha hecho Un auténtico partidazo Y bueno Pues lo he dicho El pase es espectacular Luego el remate de Coman Cruzándola al palo largo Pues también es muy bueno El remate Coman que por cierto Ex canterano del PSG Que lo dejaron salir Ahora pues Yo creo que se estarán arrepintiendo Pero bueno En fin O sea Gol 0-1 Yo creo que Más que merecido Y luego Pues lo he dicho A partir de ahí O sea Fue un dominio constante Del Bayern de Múnich El PSG Lo he dicho Sí que tuvo ocasiones Sobre todo Pues A partir de minutos 75-80 Empezaron un poco A meter Podemos decir Al Bayern En su propio campo Pero Aún así O sea Parecía Pero es que no O sea Es que los jugadores del Bayern Salían constantemente A la presión Para eso Para que no Les encerraran Porque sabían Que si les encerraban Quedando 10 minutos Más el descuento Pues podría perfectamente E incluso Fueron valientes Y bueno Pues estuvieron a punto El PSG En las últimas ocasiones De marcar De marcar Chupomoti Creo que tuvo también Una Mbappé En fin O sea Podría haber Empatado perfectamente El PSG Pero Pero para mí El Bayern se mereció ganar O sea Para mí el Bayern Se mereció ganar hoy Básicamente O sea Si contamos Si contamos las ocasiones Ocasiones claras Por cada Por cada equipo Yo Creo que son bastante Hay bastante Digamos ¿Cómo decirlo? O sea Hay bastante igualdad Hay bastante igualdad Los dos equipos Generaron ocasiones claras Pero O sea La superioridad que 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 por lo menos Desde mi punto de vista Desde fuera O sea La superioridad Que se ve dentro del campo Del Bayern En juego O sea Es una brutalidad Y para mí Sobre todo en ese aspecto Se mereció ganar Porque es que lo he dicho O sea Tampoco voy a decir Que dieron un baño En el PSG Pero vamos O sea Es que hubo momentos Que lo he dicho Que el PSG No hacía la pelota El Bayern Pues Tenía el control O sea Tenía el control Y cuando perdía el balón Todos iban A presionar arriba O sea Cosa que el PSG No hacía O sea Perdían el balón Y se encerraban atrás Y esperaban a una contra Con lo cual Pues bueno O sea Yo creo que hoy Ha quedado más que claro O sea No quiero sonar ventajista Pero yo creo que hoy Ha quedado más que claro Lo que es un equipo Y lo que es un equipo De estrellas O sea Lo que es un equipo De verdad Y lo que es un equipo De estrellas Y bueno Pues Esto es Lo que hay Para mí yo creo que Victoria Bueno creo no Para mí victoria más que justa Del Bayern Sinceramente Y ya no solo en el partido De hoy O sea La Champions que ha hecho Metiéndole 8 al Barça O sea Luego metiéndole 3 al Al Lyon Bueno Hoy sí que es verdad Que ha ganado por la mínima Pero para mí Incluso mereciéndose Marcar algún gol más En fin O sea No ha perdido ningún partido O sea Ha ganado todos los partidos Ha ganado todos los partidos De Champions Yo creo que esto No se había hecho nunca O muy pocas veces Ha ganado todos O sea Todos los partidos De Champions Lo de la fase Grupos Octavos Cuartos Semifinal Final Todos Todos los partidos De Champions Y además dando Una imagen de superioridad Lo he dicho O sea Bastante Bastante Significante ¿No? Y bueno Pues Sobre Flick Bueno Lo de Flick Es impresionante Lo de Flick Es impresionante Porque lo que ha hecho Este entrenador Es Vamos O sea De matrícula de honor Cogió al equipo En noviembre Hay que tener en cuenta Que lo cogió además En un momento Sobre todo mental Pues muy malo Porque el Bayern Perdón Estaba haciendo Bueno Si estaba haciendo Una mala temporada Empezó como al pie Y cogió al equipo En noviembre Y lo empezó A resurgir Empezó a Bueno A apostar por un once Claro A apostar por Por Bueno Por unos jugadores Que él tenía confianza En ellos Y bueno Pues llegó A conquistar la liga A conquistar la copa Y hasta hoy Que ha conquistado A la champions Creo que ha jugado 36 partidos 36 partidos Con el Bayern Ha ganado 33 Ha empatado Uno Y ha perdido Dos O sea Una cosa Bestial O sea una cosa Bestial Ganar Pues una efectividad Del 92% Creo que Porque he visto La imagen hace nada Una efectividad Del 92% O sea una cosa Impresionante Lo de Flick Y ya no solo es que gane Los partidos Sino es que lo gana Jugando a un fútbol Bastante bueno O sea bastante bueno Digamos que Incluso podríamos llamar A este Bayern Curifista De alguna manera Y Bueno pues Con todas las razones O sea con todas las razones Porque el fútbol que A ver tampoco es Tan tan Curifista Pero si que se asemeja Porque el fútbol O sea Trata muy bien el balón Persona muy bien arriba O sea es un fútbol También muy vertical O sea para mí O sea da gusto O sea da gusto Ver un equipo así Como el Bayern Sinceramente Y para mí es más que merecido O sea Lógicamente Me duele ¿no? Porque Bueno pues Que metan 8 Pues me duele Todavía me sigue doliendo Un poco pero O sea ya no es que me duele Sino ya es frustración ¿No? Sobre todo Pero Pero que vas a hacer O sea cuando Hay un equipo así Tan superior a los demás Pues solo te O sea solo puedes Levantarte y aplaudir Sinceramente Y poco más Lo he dicho O sea para mí El trabajo de Flick Lo que ha hecho en el Bayern Es espectacular Sacando un rendimiento Espectacular a Davies A Kimmich A Thiago Sobre todo también Está Champions jugando Como pivote Bah En fin O sea es impresante Es impresionante Y habrá que ver ¿no? Porque claro Ahora estos jugadores Han tocado techo Thiago se va a ir Coutinho se va a ir Pero claro Los demás que se queden Lo he dicho Yo creo que ya han tocado techo Conseguir un triplete Con el Bayern Pues habrá que ver Como Flick convence a los jugadores Si se queda Que imagino que sí Pero habrá que ver Como convence a los jugadores Para que sigan Manteniendo ese hambre De cara al año que viene A la temporada que viene Mejor dicho De intentar conseguir Otra vez todo Así que bueno También decir Que me alegro Por Coutinho Aunque también Es un poco raro Que el jugador Más caro en esta historia Ha ganado la Champions Con otro club En fin Es una cosa Alucinante Y más cedido Porque si me dices Que lo has vendido Y has sacado Algo de cantidad En fin Lo cedes Lo traes aquí Lo de Coutinho Es una cosa Lo que le ha hecho El Barça Coutinho Lo traen aquí Como en Nuñesta Lo ponen de extremo Lo ceden al Bayern Nos mete dos goles Una asistencia Gana la Champions Con el Bayern Y ahora va a volver Al Barça O sea Es una gestión Espantosa Pero bueno Yo me alegro por él Porque se lo merece Es un gran futbolista Y como he comentado En el anterior vídeo Si vuelve al Barça Pues esperemos Que Koeman confíe en él Y que le dé un rol importante Porque Yo pienso Que tiene mucho fútbol Para dar Y yo Creo que esta Champions Se la merece Por el futbolista Que es Sobre todo Lo que ha hecho En el Liverpool Que ahí En el Liverpool Ya se mereció Una Champions Y Que la consiga ahora Pues yo Yo creo que es El fruto Al trabajo de Cacho Coutinho Hasta el día de hoy Así que bueno Tampoco me quiero extender Mucho más Felicidades al Bayern A los seguidores Del Bayern Si hay alguno por aquí Pues lo he dicho Felicidades Y bueno Pues lo he dicho Poco más Gran trabajo De los jugadores Para mí Es el mejor equipo De Europa No porque haya ganado La Champions Sino porque es que Es evidente Es muy superior A los demás Y para mí es el mejor Ahora mismo El mejor equipo de Europa Podríamos meterle En el mismo saco Que el Liverpool Por ejemplo Pero lo he dicho Los dos mejores de Europa Así que nada Felicidades Nos vemos la próxima Adiós Adiós ¡Gracias! Gracias.